¿Qué pasó? A lo mejor, nervios yo creo, me distraje, es que hubo como mil veces que gasté el límite, bien feo. De hecho en el primer juego, gastaste, hiciste cross-life cuando no tenías que haberlo hecho. Sí, ni siquiera estaba entrando. No, por ejemplo, estaba totalmente afuera Mario y tú estabas en plataforma y hiciste cross-life. Que fue mis input. ¿Mal input? Sí. O tal vez estabas cargando el límite, no recuerdo, estabas cargando el límite. No, no, si hubiera cargado el límite hubiera hecho finishing, si me hubiera equivocado. Fue mal input entonces, totalmente mal input. Pues empezamos, Kyoma contra Yaris, bayoneta, bayoneta Dock Home. Tiene mucho que no veo a Kyoma jugar con Dock Home desde que dejé jugar Smash 4. Sí, tiene razón. Yaris haciendo... Sí, este match es algo... ¿Serioso para los dos? Ajá, es algo tedioso para los dos porque mientras bayoneta tiene que pasar por toda la barrera de spam, Kyoma tiene que preocuparse en no ser secuestrado, que no le entre nada a ser buen Smash AI, o sea, todo lo que bayoneta implica. Sí, está alerta totalmente, ¿no? Sí, exactamente. Pero es un matchup muy... Sí, sí está difícil. Ajá, sí. Es lo que bayoneta tiene muy buen space, tiene muy buen neutral. Ajá, sí lo gana Bayo, pero sí lo que no por mucho. De ahí vemos inmediatamente que... ¡No! Y no castigó. Tenía que haberse volteado y... Ahorita vemos a Yaris con la ventaja, y es como te digo, tienes que mantener a todos. ¿Qué? 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 A lo mejor quiso agarrar a la esquina, pero Dog Kong tiene como algo que no se agarra muy bien de la orilla. Y inmediatamente vemos cómo le devuelve... Bueno, su error lo compuso. Sí. ¿Lo compuso su error? Sí. Pero porque... Es que... No sé. A todos nos pasa. Creemos que no nos va a pegar ese Smash y ahí vamos tal cual a pegarnos, ¿no? Vamos a estamparnos, ¿no? Sí. Sí, es algo pesado. Ahorita tiene la ventaja Dog Kong. Espero no lo siguen teniendo. Sí, ahorita lo que tiene que hacer el game es obtener algo de espacio. Y bajar todo el porcentaje que pueda. Sí, exactamente. 56 o 56. Y ahorita... A lo mejor y... ¡Ay! ¡No tiene cara! ¿Por qué? No, no te preocupes. Ah, no. Estoy bien. Eh... En esa plataforma, los dos tenían que haber aprovechado tanto Yari como Kiuma para hacer un... Como para hacer un... ¿Coloward, no? Sí, sí, sí. Es que... Dog Kong tiene la propiedad de que su Neutral B, que es la lata, este... Sale... En Cren 1. O sale muy rápido. Sí. Este... Entonces, por ejemplo, cuando... En el momento en que Bayonetta va a hacer el Witch Street, o cuando lo está haciendo, puede sacar la lata y puede evitar que sea secuestrado. Sí. O sea, recibe un poco menos de daño, pero... Se salvó. No, realmente no... Pues es una buena ventaja, porque se puede salvar de que Bayon no le suba tanto daño y se lo lleva... Mal frame. ¿Ves? Sí. No es lo que te decía. No es lo que te decía. Uno hace una DI muy buena. Sí. Ah, es que... Se la llevó con las... Con las balas. Sí. Eh... Yari. Yari. Y bueno, pelearon 500 batallas. Ja, 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 ja. Yari, te voy a robar. Yari, te voy a robar. Te voy a robar. Roba. Ja, ja, ja. No es roba cada rata, robarle antes. Ja, ja, ja. Regresamos al mismo escenario. ¿Hubieras cambiado de escenario? Hubiera cambiado de escenario, creo que no. Creo que... Está bien, ¿no? Pues más bien es un... Neutral para todos. Ajá, sí, se ve muy neutral. Bueno, porque siempre sí, ¿no? Sí, creo que es el preferido de todos. O a lo mejor de algunos no les gusta. A mí no me gusta. Yo cuando jugaba Smash 4, me iba normalmente a Battlefield o a Lyra. Ajá. O sea, imagínate, yo siendo Lucario yéndome a Lyra, o sea, no manches. Ajá. Lo que te digo, ¿no? Ajá. Hay personas que aunque sepamos que no nos cambian esa plataforma, nos vamos a esa plataforma. Ajá, exactamente. Eh, Doc Con tomando la ventaja sobre la bayoneta. Sí, ahorita... Tiene que jugar muy paciente, no debe de... no debe de aventarse, no tiene que sentirse... Presionado. Presionado. Sí, exactamente. Porque es como lo que estaba comentando hace un momento con Yoris. Sí, sí, sí. Es por el simple hecho de ser bayoneta, él tiene la presión sobre el otro jugador. Sí. Es como estoy peleando contra el mejor personaje. Y a lo mejor no es un buen macho y te quedas todavía con la presión de que te va a ganar. Y ya... Sí, ¿no? Es como echar un... Nuevamente, lo mató nuevamente igual con la latita hacia abajo. Creo que fue un cero por parte de Kioma. O sea, lo puso intencionalmente en la orilla para que clasheara su hardbox. Para que pasara eso. Sí. Eh... Kioma está jugando muy bien con la latita, aunque se está dando un poquito de daño. Ve lo que me comentabas. Ajá. Sale en frame cero y bayoneta le pega y eso causa la explosión. Sí. Aunque él se dañe un poquito, sabe que la vida ya la tiene un poquito más que perdida, pero está tratando de hacer el daño más que pueda. Más que pueda para conservar mientras tenga ese stock. Sí. Nuevamente va a buscar lo mismo. Y quiso irse por el ring. Estuvo bien. Y... ¡Oh! La lata lo salvó porque ya era muerte. Ya era... Cualquier ataque para muerte. Eh... ¡Oh! ¡No manches! No vamos a ver el stock. Aunque sea muy fuerte. ¿Un agarre? ¿Otras 10 de daño? Un agarre o un... O cualquier... O cualquier aid, se muere bayoneta. Si es que bayoneta no mata a Rock Hunt y lo secuestra en la siguiente vida. Y vemos que no va a tener el stock. Ahí creo que ya se va. No. Doc Hunt siendo algo pesado resistiendo ese forward throw. Vamos, vamos. No. Y... Error de quien. Le bayoneta. Muy bien. Sí. Se tiene que cuidar. Totalmente se tiene que cuidar Kiyoma para no ser secuestrado. Porque con esos 95 lo puede secuestrar después de tanta esfuerza que ha hecho. Sí. Pero ahorita por lo que hemos visto en el SDI de Kiyoma es muy bueno. Entonces, vemos que sí se puede zapar. Queriendo hacer el polo, pero la lata haciendo... Las latitas, las latitas totalmente lo están salvando. Sí. El side beat lo están salvando. ¿Hubiera aprovechado para irlo agarrar? Bueno, no sé. Es que Doc Hunt mata de agarre. Ese es el problema. Buscar otro upper. Ajá. Su upper es el más fuerte... Bueno, es el aire más fuerte que tiene. Un backer. Entre su backer y su fer. Creo que el upper es el que más... ¿Sabes que dejo de hacer Kiyoma? A aventar ratitos. Debería de seguir a... Sí, siento que debe de condicionar un poco más. O a lo mejor nada más quiere el confirm para matarla ya. Ahí está. Eso es lo que te decía. Le leyó muy bien el afterburner Kik. Lo que te decía. Lo que te decía, tiene que... Tiene que hacer agarre seguro este porcentaje seguro. Sí, exactamente. Lo que tiene que hacer Bayo ahorita es aprovechar todo el espacio, como me dijo Char, me explicó ese macho, de aprovechar todo el tiempo muerto que tiene Dog Hunt al momento de sacar una lata, un plato o un vaquero, o sea, tiene tiempo muerto que se puede castigar. Sí, también lo que he visto viendo B. Sí, vamos a ver el S&D. No, llegó. O sea, nosotros nos espantamos creyendo que Bayonetán no va a llegar. Bueno, un botonazo a cualquiera se le va, ¿no? Eso sí. Como esa pelada de MK Leo, queriéndole pegar al globo y se mata a su hijo de Leonardo, ¿qué estás haciendo? Pero remontó, ¿no? Sí. Remontó a 3-2. Sí, pero Leonardo. Ay, Leo, siendo la figura que todos amamos aquí en la ciudad de Miss. ¿Por qué? ¿Leonó? Sí se fue. Ah, creo que confundí el porcentaje de Bayoneta con el de Dog Hunt. Por eso me sorprendió. Pero sí, ya estaba como en 80, entonces sí tenía razón de irse. Sí, sí tenía que tomar un 60. Notamos un poco más impaciente a Yaris. Lo que he notado también es que para poderle pegar a Bayoneta o para poder enrolar la Bayoneta, tú tienes que hacer que la Bayoneta corneta ese error. Ajá, exactamente. Lo cual es muy difícil también. Forzarle una reacción, como por ejemplo, tendría que beitear ese side B e inmediatamente castigarlo. Sí. Pero Yaris lo está haciendo muy bien para castigar los spotwitches de Kyoma y cuando está sacando los monos o está ocupando la lata, inmediatamente es un side B para poder castigar todo el tiempo muerto que te digo. Es lo que estabas diciendo. Ahí sí, Kyoma castigó bien eso, pero estamos seguros. Ajá, exactamente, no le sirvió a Yaris. Lo que está haciendo ahorita. Ve, no manches, ¿qué pasa esto? Vemos la rota de Bayoneta en acción. Perdón por emocionarme, pero es que no manches. Bueno, no sé si es emoción o enojo. No, no sé. Sorpresa. Amas, ¿no? Vamos a ver el secuestro y no lo vemos. Casi llevándose el stock, pero Kyoma gustando en él. Kyoma tiene que jugar muy paciente. Para poder... Para que este set se vaya un poquito parejo. Ahorita ya Kyoma está castigando más los side B de Bayoneta. Hizo un tilt, entonces, bueno, castigó a sus side B. Ve, eso está bien. Buscar, lo que te digo, presionarla, hacer que se equivoque. Sí, ahorita Kyoma quiere buscar todos los héroes para hacer daño. Sí, tiene que buscar hacer daño. Para que se vaya un poco... Esto me te digo, para que se vaya un poco... Allí tienen que buscar... ¿Por qué no hizo? Pues, ¿por qué? Creo que no le pegaba. A lo mejor, y sí, el hitbox está muy grande. Por eso. Para que lo... Bueno, no sé. Tiene mucho que no juega Smash 4, muchísimo. No sé qué ataques hagan lo que hace el smash, el love smash de Mark. O sea, que te jale, que te chute. Ah, ok. Este... Pero yo lo hubiera intentado, o a lo mejor y no, para seguir sobre. Para así ir bien. ¡No manches! Y aprovechando todos los range... Es de lo que me recibiría hace rato. A lo mejor lo podía haber hecho en ese momento, pero... No era un 50-50, a lo mejor en esta te pegaba a ti, o te ibas tú. Creo que se fueron por la Seguro. Mejor. Yoma decidió jugar Seguro y... Se quedaba cantando, ¿no? Me pasan de él. Ah, sí. Battlefield. Se van a Battlefield. Stage conveniente para... Un poco más para Bayonetta. Sí, ¿por qué? Más para Bayonetta, porque tiene más opciones de llegar, tiene más opciones de castigo. Estaba comentando. Porque Yaris me dijo, es que Dog Hunt tiene un setup de muchos uppers entre cada plataforma. Casi, casi como un Mario. Entonces, yo creo que le conviene solo por esa parte a Dog Hunt, pero siento que le... Pero ahí un pará, ¿no? De ahí sí, creo que sería lo único, porque a Bayonetta le benefician las plataformas para meter presión con el upper, que cubre toda la plataforma. Y este... Dog Hunt no puede matar. Entonces, bueno, sí mata, pero... Mata... A porcentaje muy alto. Ya mata a porcentaje muy alto. Realmente aquí, Dog Hunt debe de ser un poco más castigado. Por ejemplo, se equivocó... Ay, muy buen verano, sí. Sí. Siento que Bayonetta se tardó un poco. Se equivocó Yaris al hacer ese... En ese conjunto de silencio aquí. Y, Yaris tiene un poco impaciente llevándose... Hola, Yagar. ¿Quién crees que está comentando? No sé a qué horas mandaste ese mensaje, pero... Es que... Bueno, hay algunos seguidores de mi hermano que me conocen, porque luego estoy con él haciendo este. Claro. Muy, 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 muy nada a la vez. Pero... Pero ya los ubicas. Sí, algunos, ¿no? A todos. Ah, a veces es que hasta entro al cuarto, donde está haciendo el outro stream, y me dicen... Sí, soy como no, yo no. Creo que Chark pidió el braque. Y escúchame por lo del braque, después muy entrada de un lado. Lo que más. Yaris haciendo el Witch Lime. Fue muy paciente al esperar todo el ataque que estaba soltando. Y aprovechó para hacer el Witch Lime. Y otra vez. Pero ahora sí le ganó el Corvo. ¿Quioma tiene que jugar paciente? Ah, no es como, claro. ¿Quioma debería de jugar un poco más paciente y hacer daño? Bueno, no hacer daño, más bien ya matarlo, porque realmente suelva lo mismo. El que está presionado es él. Sí, porque aporta que Bando 0, él es Doc Hunt contra una bayoneta. Sí. Y vemos como Yaris hace el side B para llevarse en la lata con sí. O sea, veremos cómo mandan a Luis el Saiyani. Oye, ¿el Sala de Reverse Trio? Pero vas a ver. Pero Bando 1, ¿no? Bando 1, sí. O sea, puede que se vayan al quinto juego. Bueno, Doc Hunt sí está poniendo un poco, bueno, sí está metiendo la presión de su parte. Yaris se está viendo un poco más presionado que nosotros ser, bueno, que nosotros juegos. Pero realmente si Doc Hunt se equivoca, como lo estamos viendo, no lo secuestró. Un poquito que se tardó Yaris y Kiyoma que hizo una guía buena. Buena para sacarse del combo. Hemos visto que Kiyoma realmente está llevando bien. Está llevando al extremo a Yaris. Y ahorita vemos a... Como Kiyoma está forzando a Yaris que se vaya por arriba, pero con el mismo botonazo de la lata hace que le pegue. Sí, está cumpliendo ambas partes, tanto abajo como por arriba. Yaris necesita más paciencia en eso. No, no, no. Y se terminó el salto. Y vemos como Kiyoma toma el C3-1. No, no, no.